Tengo un atajo en el cielo Vendrás conmigo, conmigo vendrás del brazo Tú, muchacha y mis amigos, todos iremos del brazo Tengo un atajo en el cielo, vendrás tú, iremos todos Todos iremos del brazo, todos iremos del brazo Tengo un atajo en el cielo, por donde solo yo paso Pero hoy tú vendrás conmigo, conmigo vendrás del brazo Tú, muchacha y mis amigos, todos iremos del brazo Tengo un atajo en el cielo, vendrás tú, iremos todos Todos iremos del brazo Todos iremos del brazo Todos iremos del brazo